Buenas tardes para todos ustedes, somos un grupo que pasa, que se cae, y comenzamos a ganar ¡En suerte! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, señor! Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunto a dónde fui a parar ¿Dónde estás? Esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella ¡Ay, que vuelva por ella! ¡Ella! ¡Ay, que vuelva por ella! ¡Ay, que vuelva por ella! Si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la voy Todavía no la voy Totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado No olvidarra y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado mi corazón Todavía no la voy